Saludos mi gente y bienvenidos a este nuevo video. Esta vez te estaré enseñando un truco o una función en tu iPhone que muchas personas casi no conocen. Y es que si eres una de esas personas que toma muchas notas en papel a mano, te voy a enseñar cómo transferirlas directamente a tu iPhone sin ningún tipo de complicación. Así que comencemos. Oh, pero primero, si te gusta este tipo de contenido, dale like al video para que YouTube lo recomiende a otras personas. Compártelo con tus amigos y siempre activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Así que comencemos. Ok mi gente, aquí tenemos una lista de recordatorios que tengo para hacer. Una lista de cosas importantes que voy a hacer. Entonces vamos a buscar nuestro iPhone. Vamos a entrar a la aplicación de notas y vamos a darle donde está el icono de la cámara. Ahora vamos a buscar donde dice escanear texto. Aquí le vamos a dar y automáticamente se nos abre esta cámara. Vamos a posicionarlo aquí y como puedes ver, el texto se va a insertar arriba en la aplicación de notas. Lo que hacemos es que cuando esté todo perfecto, le damos insertar y ya queda guardada toda la lista en la aplicación de notas de mi iPhone. Le damos listo y aquí la tenemos guardada sin ningún tipo de problema. Y como pueden ver, aquí tenemos la lista. Así que déjame en los comentarios cuál de estos recordatorios fue el más que te impactó para así yo saber. ¿Vieron qué fácil? Así que si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Mi gente, hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!